Muy buenos días, en fecha de hoy, lunes 22 de noviembre del año 2021, siendo las 12 horas en presencia del presidente del Tribunal de Apelaciones en lo civil, comercial, laboral y penal, el doctor Fabio Alberto Cabañas Gómez y el administrador del Tribunal de la Niñez de la Adolescencia, el doctor Amado Alvarez Caballero Gamos inició al presente acto a fin de proceder al sorteo previsto en el inciso 421 del Código Procesal Civil en listar la discordia suscitada en los autos, recurso de la unidad y de apelación general entre el voto de los abogados, Celso y Barra, contra la ley número 416, de fecha de 31 de agosto del 2021, en la causa número 93, barra 2017. Permite escritarlo en Ignacio Romero Acosta sobre homicidio de razón Costa Claveza. Se recuerda que mediante el sorteo realizado en fecha 19 de noviembre del 2021, resultó incluido el voto del miembro Alberto Ruiz Alvarez. Seguidamente procedemos a ingresar en el boliviero de las bolivias número 5, que le corresponde al doctor Amado Alvarez Caballero, y al número 6, que le corresponde a la doctora Fátima Pérez. Seguidamente procedemos al sorteo. Resultado número 5, en consecuencia queda designado el miembro Amado Alvarez Caballero. Sin nada más que agregar, vamos por cumplir el presente.